Bienvenido al Cachillo Lo dije o lo pensé Bueno pues hoy estamos de manteles largos Hoy estamos con Mane, por favor un fuerte aplauso Mane, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a conocerte Oye Mane, hoy vamos a hablar de un tema que todo el mundo vea miedo Los ex novios, ex novias, ex parejas, ex agarres, ex todo Ay me encanta este tema, está divertido Obviamente todos saben de eso, aparte son como los mismos O sea los amas o los obvias te cagan Pero está raro porque algunos te cagan pero te siguen buscando, ¿no? Depende de una Pues vamos con el primer tipo, ex novio o ex novia El monumento, ese que toda la vida te van a recordar que estás con él Lo odio, lo odio, o sea es como el monos de la ex, yo me llamo Mane, es obioso Bueno pero con lo regular me pasa al revés, o sea es como Ah tú eres el ex de Mane, ¿verdad? Entonces yo me declaro el monumento Patrimonio de la humanidad Mane El segundo tipo de novio es el intenso Ese que güey ya cortaste y te la sigue armando de pedo Ay los odio, o sea si terminamos porque me la hacía de pedo, imagínate Terminamos y sigue y digo no lo culpo porque seguramente pues es porque quiero regresarme Siento que él tiene una relación contigo pero tú ya no con él O sea le sigue dando likes a las fotos de tu familia, de tus amigos Le sigue hablando tu mamá Así que si pasa por tu casa a ver si está tu coche, güey te vale madres, ya nos estamos cogiendo Lo odio también, lo odio Todos odiamos a los ex novios, ex novias, la neta Bueno depende, hay algunos que no, hay algunos ex novios buenos, ojalá, a ver a lo mejor le pase a uno bueno Este me queda muy claro que no es bueno, el ex novio fantasma Ese que apenas cortas desaparece y ya nunca vuelves a ver nada ¿Qué? Ay ese a mí me encanta A ver, o sea para qué quieres al típico que te está buscando todo el tiempo Si ya terminaste con él, adiós O sea que ni a mí con tus amigos, que quede claro que son tus amigos Y era el novio mío, no que se vuelva amigo de mis amigos, o sea Pero igual es como... No, 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 va y se acabó la relación y se acabó todo Que no lo vuelva a ver ni saber nada de mil veces mejor Los novios de tus amigos no son tus amigos Es que nadie lo entiende, la gente es tonta Entiéndalo Siento que los fantasmas son como los políticos Terminan su mandato y no vuelves a ver nada de ellos O sea, chinga a su madre, desaparecen Preferible, también me declaro fantasma Pero a ti te vengas en las pesadillas Ándale, te vengas en tus peores pesadillas Este a mí me encanta El palo seguro Este que ya terminaste pero te lo sigues cogiendo O sea que ya no quieren saber nada, que siguen ahí Pero tú sigues presente Hola 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 Ajajaja Este es seguro Siento que yo tenía que entrar un poquitín O no Estas soco Cinta Te vengas Oh, mira Dios, a lo que sabes slit Cá рmpame, te vamos a ir derramando Se podría decir que son como tus pañuelos de lagrimas Cuando te sientes triste vas y te consuelan tantito o no? No, tampoco está tan bueno, hay que buscar cosas nuevas, digo Charly, al que tiras, no hay que volverla a recoger Ya dice Pero aquí el pedo es cuando te vas haciendo el amor Y se confunde y te dice otro nombre Eso es una estupidez Porque para eso dices mi amor, papi, mamá, bebé Duro, rico Claro, todo lo hago rico El exnovio precoz O sea, dice que ya terminaste y a la semana ya viene otra pareja A ver, espérate, voy a disculparme primero No crees que ya somos una relación y dame mi tiempo de luto Y no mames O sea Ay, ¿te ha pasado? Mucho Pero no le digan nada a la nueva pareja Si ustedes ya fueron infelices y ya sufrieron Dejen que la nueva pareja igual sufra Claro, va a sufrir Eso va a ser el consuelo, así como Va a sufrir, claro Este es el que me caga la madre El confundido Primero te corta Después te pide regresar Luego un tiempo Luego te vuelve a cortar A ver, güey El que debería de hacer el confundido Y hacerte la de pedo suyo ¿O no? Claro Si tú estás cerca de alguien así Aléjate lo antes posible La primera vez que te digas ¿Sabes qué? No estoy seguro Aprovecha para irte muy, muy, muy lejos Estar en contacto con tu ex Es como hablar con tu secuestrador Después de que te deja libre, ¿no? Es una enfermedad No lo hagas Estás en la boca del lobo todo el tiempo Claro, si ya te saliste de ahí Salte bien chiquitita Eso Si vas a dejar adentro, pero bien adentro Oye, la neta es que yo he tenido bastantes El ex, el oso ¿Por qué? No mames qué oso que fue mi pareja Ay, yo también tuve uno O sea que luego cuando ves su foto dices No mames, qué oso No mames, ¿es neta que anduve con él? ¿En qué estaba pensando? No, y es que lo peor es que en el momento Lo ves guapísimo O sea, dices Es que es tan guapo Es que es perfecto Lo vuelves a ver años después Y dices Madre de Dios ¿Pero qué tenía en la cabeza? Pasa, nos ha pasado a todos Como cuando tu amiga te dice ¿Te acuerdas cuando salías Como fue la mente y tú O sea, y que no lo dices Porque ya me quedas dejando Toda la gente que está aquí ¿Qué pasó? Este es mi favorito El ave fénix El que resurge de las cenizas O sea, ese que primero era carne molida Y ahorita es un filete de res O sea, que era horrible Y ahorita está Su papacito O sea, guapo, guapa ¿Qué te hiciste? ¿Por qué cuando estabas conmigo No estabas así? Exacto Pues tampoco he tenido muchos así La verdad Yo creo que más de un mi sex No, Dios dice Madre mía Esta cada vez está peor Se pone mal Este pues yo creo que A mucha gente Hasta me ha dado mucha risa El pantalla ¿Qué te suena por el pantalla? El que es solo Como para el antro Como puro pase pantalla Que cuando terminas Te das cuenta que era gay O lesbiana Ay no Solo estaba contigo Marita Zulay Por eso no te hacían las chompitas Eso es muy triste Y te digo algo Tengo muchas amigas Que les ha pasado eso Era como para ir a su casa En su cumpleaños Y felicitarlo Porque es lo único que cumple No te va a cumplir con nada más Nada Porque a mí no le gusta Me gusta Aquellito Y no lo culpo Y el último que no mames El cínico El que ya tiene nueva novia O nuevo novio Y te sigue buscando Bueno de ese también hay Miles 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 Y millones Parece que se reproducen O sea les echan agua Y salen millones ¿Qué quieren? ¿Una carta de recomendación? Wey Se la das y chingas Claro un currículum Andale toma Te lo imprimo Ese wey a huevo O esa vieja huevo Te puso el cuerno Ay obvio Que triste Por eso les va Serán infieles Bueno la neta es que Todos los ex novios Uno nos hacen aprender Otro nos hacen llorar Otro nos hacen encabronarnos Pero todos nos dejan un aprendizaje ¿No? Pues si ya sea bueno o malo Hasta el feo No vuelves a andar con el feo Vas mejorando poco a poco Si el chito es mejorar la raza Si quieren saber A quien deben de hacer su novio o novia Pues que sigan a Mane En sus redes sociales Para que vean con quien se junta ella ¿Cuáles son tus redes Mane? Instagram, Facebook Y Twitter Manelic-oficial Me pueden seguir En mis redes sociales Aparte tengo un canal de Youtube Que es igual Manelic-oficial Y pues mis redes sociales son Christopher Rasteris En Facebook En Instagram Y en Twitter Chris-oficial Y Snapchat igual ChristopheBS Y ya saben Nos vemos en la siguiente Porque cada vez se pone Más rico esto ¡Epa! ¡Ay! Lo dije O lo pensé Pero yo quiero que nos cuentes Antes de que nos vayamos ¿Qué hay de nuevo? O sea rico fue una inminencia Ya casi 6 millones de vistas ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué planes tienes? Tienes que contarle un poco a la gente Lo único que les puedo decir Es que con Rico Me encantó Y pues voy a seguir Lo de Rico no fue absolutamente nada Solo fue el comienzo Voy a seguir con muchísimo más Vieron muchísimas sorpresas Y viene rápido Así que Este es súper 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 Aprende Tienes que contarle un poco a la gente Tienes que contarle un poco a la gente Gracias.